La nueva temporada de anime verano 2022 está a la vuelta de la esquina. Esta temporada estará llena de nuevas series llenas de historias inigualables y seguimientos con nuevas temporadas de series que más de uno espera con todo su corazón. Y aquí en Karinq te traemos todos los estrenos que más esperas de la temporada de anime de verano 2022. Así que no te muevas ningún milímetro gato adicto, porque ya comenzamos. Kanoho o Karishimasu El género de esta serie son los reencuentros de la vida y comedia. Está producida por TMS Entertainment. Esta es la segunda temporada del anime más esperada de la novia del alquiler más famosa de internet y les aseguramos que esta temporada no nos decepcionará. Adaptando posiblemente todo el arco del crowdfunding. Abandonado por su novia, el estudiante universitario Kazuka Kinoshita, destrozado emocionalmente, intenta apaciguar el vacío en su corazón a través de una novia de alquiler, desde una aplicación móvil. Al principio, Chizuru Mizuhara parece ser la chica perfecta con todo lo que se podría pedir. Una gran apariencia con una personalidad linda y cariñosa. Al ver opiniones encontradas en su perfil después de su primera cita y aún atormentado por su relación anterior, Kazuya cree que Chizuru solo está jugando con los corazones de los hombres y le deja una calificación negativa. Enojada por la falta de respeto de su cliente hacia ella, Chizuru revela su verdadera naturaleza. Luego de una serie de sucesos, Kazuya y Chizuru se ven obligados a entablar una relación falsa, actuando como si realmente estuvieran enamorados. Esta serie se estrena el primero de julio. ¿Y tú, ya la viste? En J.H. Kiss. Esta serie es del género comedia romántica y es producida por A1 Pictures. Bailon City, una megaciudad flotante construida a partir del descubrimiento de nuevos recursos energéticos, Chou Wu, un joven que dirige una pequeña empresa ahí, vive a duras penas debido a su afán de gastar el dinero constantemente. Una chica, Kisara, está preocupada por Chou Wu y se va a su oficina y a su casa. Se ocupa de todo, desde el papeleo del trabajo hasta las tareas domésticas, mientras asiste al instituto de Bailon City. Otra persona que se preocupa por él es Ayano, antigua pareja y empleadora de Chou Wu, una comedia romántica sobre tres personas con relaciones un poco inusuales, que tiene lugar en una isla artificial en el Océano Pacífico. Esta serie se estrenará a partir del 2 de julio. Otra serie que te recomendamos ver. Liquorice Recoil, del género Recuentos de la Vida y producida por A1 Pictures. Una cafetería que sirve un café delicioso, dulces riquísimos y... ¿más? Desde hacer entregas hasta hacer de cuidadoras, ya sea luchando contra zombies o incluso un monstruo gigante, no dudes en pasar. Sea lo que sea que pidas, déjanoslo a nosotras. El nuevo anime muestra la absurda vida diaria de la chica rubia Chisato Nishikiji y la chica morena Takina Inoue. Esta serie se estrenará el 2 de julio. Ruby, Yosetsu Teikoku. Esta serie es del género de acción y ciencia ficción y su productora es Shaft. Ruby imagina un mundo lleno de horribles monstruos empeñados en la muerte y la destrucción. Y la única esperanza de la humanidad depende de los poderosos cazadores y cazadoras. Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna y Zhang Xiaolong. Son 4 de esas cazadoras en entrenamiento cuyos viajes la llevarán mucho más allá de los terrenos de la escuela Beacon Academy. Aunque cada una puede ser poderosa por sí misma, estas cuatro chicas deberán superar las fuerzas oscuras y trabajar en equipo si realmente esperan convertirse en la próxima generación de protectores de Remant. El estreno de esta serie es a partir del 3 de julio de este año. Classroom of the Elite. Esta serie es de género escolar y de suspenso y está producida por Lerche. Esta es la segunda temporada de la tan esperada academia con los alumnos más top de élite del mundo. Kiyotaka Yanokouhi acaba de entrar en la Academia Tokyo Koudo Ikusei, de la cual se dice que el 100% de sus estudiantes acaban yendo a la universidad o encontrando un buen trabajo. Sin embargo, nuestro protagonista acaba en la clase 1D, donde la escuela pone a todos los alumnos con problemas. Y lo que es más, cada mes la escuela otorga a los estudiantes puntos por valor a 100,000 yenes. Y las clases emplean un sistema por el cual se puede hablar, dormir e incluso molestar a los compañeros durante las clases. Pero al pasar de los días, algunos estudiantes empezaron a sospechar el por qué les otorgaban tanto dinero. Un tanto sospechoso, ¿no lo creen? Esta serie se estrena el 4 de julio en México. Es interesante. ¿La van a ver? Tensei Kenja no Isekai Life. Esta serie es del género Isekai y de aventura. Y su productora es Rivo Roots. Nuevo anime del género tan explotado de los Isekai. Esperamos y no decepcione como la mayoría de su género. Yuji Sano, empleado de una empresa explotadora, es convocado a otro mundo mientras termina su trabajo en casa. Su profesión en el otro mundo, domador de monstruos, que se considera un trabajo que dificulta al convertirse en aventurero. Sin embargo, gracias a unos slimes que conoció y que leyeron varios libros mágicos, obtuvo poderes y una segunda profesión, lo de sabio. Yuji adquirió un poder abrumador, pero es consciente de su fuerza, se convierte ciegamente en el más fuerte y sin igual de todo el nuevo mundo. Esta serie se estrenará el 4 de julio. Kinsou no Vermeil. Esta serie es del género fantasía y de recuentos de la vida y su casa productora es Staple Entertainment. Un estudiante de una escuela de magia que estaba a punto de retirarse, Alto, convocó a un demonio sellado, Vermeil, como resultado de la activación del equipo mágico de un libro encontrado por accidente. Vermeil es una hermana mayor muy seductora con un inmenso poder que se puede decir que es una calamidad. El mago camina con el monstruo mágico más fuerte que existe. Esta serie se estrenará el 5 de julio. Isekai Oji-san Esta serie es del género Isekai y de comedia y su casa productora es Atelier Pondark. Una aventura muy extraña en otro mundo está a punto de comenzar y esta vez no con una chica linda sino con tu... ¿tío? Hace 17 años el tío de Takafumi entró en coma pero ahora ha vuelto como un hombre resucitado de su tumba. Pronto Takafumi descubre dos cosas extrañas. Su tío atesora los videojuegos por encima de todo y mientras estaba en coma fue transportado a otro mundo como un guardián heroico. Ahora Takafumi no solo tiene que quedarse con un tío que es literalmente mágico sino que también tiene que ponerlo al día con dos décadas de historia. Teléfonos inteligentes, internet de alta velocidad, el anime moderno y el traumático resultado de la guerra de consolas de los años 90. Esta serie es interesante y se estrenará el 6 de julio. Mamajaja no Tsurego Esta serie es del género ecchi y del romance y su casa productora es Project Number 9. El nuevo rockcom de la temporada está a la vuelta de la esquina y a juzgar por su premisa estará llena de momentos memorables. Misuto y Yume, una expareja que disfrutaba de una relación en la escuela secundaria pero se irritaban cada vez más el uno con el otro y usaron su graduación como una oportunidad para romper pero el día antes de ingresar a la escuela secundaria los dos se reencuentran de la manera más improbable con sus padres anunciando un matrimonio y Misuto y Yume ahora convirtiéndose en hermanastros. Queriendo priorizar la relación de sus padres los dos prometen no perder el tiempo entre ellos estableciendo una regla en la que el primero en excitarse pierde. Esta serie saldrá el 6 de julio. Overlord Esta serie es del género isekai y de aventura y está producida por Madhouse el mago más poderoso de la tumba de Nazarick. Así es estamos hablando de Ainz Oulgón La historia se desarrolla en el año 2126 El juego de rol en línea multijugador masivo de inmersión Yggdrasil cerrará sus servidores tras 12 años El gremio Ainz Oulgón alguna vez conformado por 41 miembros ahora solo tiene 4 Uno de ellos es Momonga que invita a los miembros restantes para una última partida No obstante solo aparece uno y solo por poco tiempo Aunque triste Momonga acepta el hecho de que sus amigos están ocupados con sus vidas reales y se queda solo esperando a que los servidores se apaguen Al despertar Momonga se da cuenta de que el juego no se ha cerrado correctamente Todavía está en su forma de avatar y no puede usar las funciones normales como jugador Eventualmente descubre que la tumba de Nazarick cuartel general de Ainz Oulgaun ha sido transportado a un mundo diferente al conocido por los jugadores de Yggdrasil Después de hablar con los NPC dentro de la tumba de Nazarick Momonga decide tomarse las cosas en serio y descubrir si algún otro jugador también fue transportado al nuevo mundo Esta serie se estrenará el 7 de julio en México ¿Y tú? ¿Ya la viste? Ofukashi Nouta es del género romance y sobrenatural y su casa productora Sliden Films Nueva serie anime por parte del mismo autor de la franquicia de Dagashikashi Kou Yamori parece el típico estudiante de secundaria en la superficie relativamente bueno en los estudios y amable con sus compañeros se esfuerza mucho por mantener esta fachada un día sin embargo decide dejar de fingir y abandona la escuela desarrollando insomnio como resultado de no tener una salida diurna para su energía cuando sale a pasear solo por la noche se siente ligeramente mejor aunque es consciente de que su incapacidad para dormir debería considerarse un problema grave en uno de esos paseos Kou conoce a una extraña chica Nasuna Nanakusa ella le diagnostica la causa de su insomnio a pesar de haber hecho cambios en su vida sigue impidiéndole experimentar la verdadera libertad ella le dice que no podrá dormir si no está satisfecho con la forma en que pasa sus horas de vigilia cuando parece que ha resuelto sus preocupaciones actuales Nasuna le invita a su apartamento para compartir su futón después de un rato sin saber que él solo finge estar inconsciente se inclina sobre él y le muerde el cuello esta serie se estrenará el 7 de julio Black Summoner esta serie es del género harem y fantasía y la produce Stay Light tras perder sus recuerdos el telón de la historia de nuestro protagonista en otro mundo se ha levantado después de transferir su nombre es cambiado a Kelvin mientras nivelaba de manera constante consiguió nuevos subordinados por el dominio de su habilidad y en el momento en el que se dio cuenta había obtenido un poder abrumador ¿dónde va a terminar nuestro protagonista? se descubrirá en el estreno el 9 de julio Isekai Yagyoku esta serie es del género Isekai y de aventura y la produce Domedia Isekai Yagyoku nos presenta la historia de un joven farmacéutico que estaba tan centrado en su investigación que terminó muriendo por exceso de trabajo este personaje se ve teletransportado a un mundo alternativo y renace como Pharma el descendiente de un noble linaje de curanderos de la corte en este mundo donde proliferan los remedios y curaciones erróneas se enfrenta a todo tipo de dolencias para salvar vidas gracias a su conocimiento interno de la farmacología moderna de su vida pasada esta serie se estrenará el 10 de julio Orient del género aventura y su casa productora es ACGT Musashi es un adolescente que vive bajo el dominio de los demonios siendo niños él y su mejor amigo hicieron una promesa convertirse en los guerreros más poderosos del mundo y derrocar a los demonios del poder pero los engranajes del destino no giraron a su favor y 5 años después Musashi ahora está a punto de convertirse en un minero ¿podrá Musashi estar conforme viviendo en una vida normal? esta serie se estrenará el 11 de julio Hataraku Maosama del género comedia fantasía y romance y su casa productora es Estudio 3 Hertz segunda temporada después de varios años de espera la serie del rey demonio que trabaja en McDonald's está aquí el señor demonio Satán busca conquistar el mundo de Ente Isla anexando sus cuatro continentes con la ayuda de sus generales Alciel Lucifer Malacoda y Adramelech después de ser confrontado por la heroína Emilia y sus acompañantes y al ver a sus generales Malacoda y Adramelech muertos Satán y Alciel escapan del mundo a través de un portal hacia la ciudad de Tokio Japón no obstante debido a la ausencia de magia en el nuevo mundo tanto Satán como Alciel cambian sus formas a humanos para sobrevivir Satán toma un trabajo de medio tiempo en el restaurante de comida rápida Mac Ronald mientras que Alciel se encarga de las labores del hogar un día Satán quien ahora se nombra Sadao Mao se encuentra a Amy Yusa quien resulta ser la heroína Emilia esta serie se estrenará el 14 de julio Dan Machi del género de acción aventura y ecchi la casa productora es J.C. Staff cuarta temporada del aventurero con más suerte que existe la vida en la ajetreada ciudad de horario nunca da lugar a la tranquilidad especialmente para Abel Cranell un inocente joven que aspira a convertirse en el más grande de los aventureros de la ciudad tras un encuentro fortuito con la solitaria diosa Gestia sus sueños comienzan a tener posibilidades de convertirse en una realidad con su apoyo Belle se embarca en una aventura fantástica adentrándose poco a poco en las catacumbas conocidas simplemente como la mazmorra están repletas de criaturas la muerte asoma en cada esquina de estas tenebrosas y profundas cavernas así como un extraño poder que emerge de entre las sombras esta serie se estrenará el 22 de julio y estos fueron los estrenos anime más esperado de esta temporada de verano 2022 no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y si quieres ver más videos de anime como este no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima